Gloria al Padre y al Hijo Por los siglos de los siglos Alaba a Cristo Jesús el Señor Es el Cordero Rey, el Hijo del Hombre Es el Pan Vivo, la Palabra de Dios Pedimos hoy la salvación en su nombre En nombre de Jesucristo Señor Aleluya al Señor Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Por los siglos de los siglos Alaba a Cristo Jesús el Señor Aleluya al Señor Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Por los siglos de los siglos Alaba a Cristo Jesús el Señor Hay que aceptar el Verbo, la Palabra Para poder ser un Hijo de Dios Amarlo a Él por sobre todas las cosas Y amarnos todos con el corazón Aleluya al Señor Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Por los siglos de los siglos Alaba a Cristo Jesús el Señor El único que venció a la muerte Y al tercer día resucitó Gloria al Padre y al Hijo Nos ha dado vida para siempre Su sacrificio nos redimió Gloria, aleluya Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Por los siglos de los siglos Alaba a Cristo Jesús el Señor Gloria, aleluya Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Por los siglos de los siglos Alaba a Cristo Jesús el Señor Amén